¡Ojo a Arvalido Costa para marcar! ¡Gol, gol, 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 gol en el 28 de la primera este no perdona este te vacuna que error incomprensible de la cobertura del Sevilla dudan en sacar el balón aparece Costa roba el balón y el balón a la jaula marcó el de Lagarto marcó el Internacional por España para engancharse a la Liga Sevilla 0 Atlético de Madrid Costa 1